mis queridos mis queridos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que el día de hoy me encuentro por acá en nueva york porque premios viva en la música 2022 me hizo esta especial invitación así que no me pude resistir y ya ando por aquí ya casi estoy llegando tuve que dejar el carro parqueado porque el lugar no tiene parqueo pero bueno les cuento que yo había visto la dirección y estaba como cerca como media hora me confié pero como venía en hora pico porque el evento empezaba a las 5 pues aquí voy súper tarde ya son las seis y media como buena hispana como buena latina voy tarde entonces pues eso les cuento que en esas ando y bueno pues vamos a ver de qué se trata el evento van a ver diferentes youtubers cantantes y creadores de contenido en general así que les voy a mostrar para cada lugar ahora si se ve así que bueno hagámosle que entremos y veamos a quién nos vamos a encontrar pero su llamada de una alegría un poco de mi compañía llévame contigo y que la noche se agarría hoy fue tu despedida contigo y los saluditos hola cómo están todo bien gracias bueno pues les cuento que así va el evento hay mucha gente de todo el lado pero chévere acá se pueden tomar alguitos si quieren voy a ver voy a ver quién me encuentro por aquí les cuento que acá me acabo de encontrar con carlos eduardo y obviamente no voy a perder la oportunidad de saludarlo hola 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 un placer un saludo a la gente que ve aquí alegra mi nueva amiga alexa lópez y pues aquí andamos pasándola bien así que un saludo y bendiciones para todos bueno cuéntame qué parte eres tú de tu familia de dónde tiene raíces yo nací en uruguay mi mamá de méxico y mi papá de uruguay pero me crié en texas desde los cinco años y ahorita vivo en las vegas así que un poco de todo así que tienes esas raíces mexicanas me parece mucho mi mamá de la ciudad de méxico porque en mi canal hago mucho contenido relacionado con méxico y también te pasa por resaltar que tú te dedicas a todo este tema de las cuestiones migratorias que te motivó a meterte en esa parte y a informar a la gente ayudarle a la gente en ese aspecto yo creo que todos los que estamos aquí en eeuu somos la vez somos migrantes ya sea llegamos de chicos como en mi casa ya los cinco años o si llegamos de más grande pero sea es un tema de interés para todos y creo que somos una comunidad grande pero tenemos que estar informados y unidos así que mi contenido se hace a base de eso informar de procesos legales migratorios y a la vez atrás de dar un mensaje positivo para que la gente se una y bueno luchemos por nuestros derechos en este país y hubo algo que te motivó en especial cómo va a hacer este tipo de contenido algo significa pronto a nivel personal o familiar no pues yo creo más que nada como yo tengo la fortuna de ser ciudadano eeuu pero casi todos mis amigos son indocumentados entonces yo teniendo el privilegio ese de poder hacer muchas cosas que ellos no pueden hacer pues me gusta utilizar esa oportunidad que yo tengo para abogar por ellos también y si dios quiere un día podemos ser todos iguales en este país hablando de si de estatus migratorio así que pues si varias cosas que me motivan la verdad hay bueno pues muchas gracias por esa labor tan importante y tan bonita y justamente rescatar lo que acabas de decir y es que al fin y al cabo bajo el mismo cielo estamos y todos valemos lo mismo así que así que esa labor me encanta y me parece que hay que rescatarla así que cuéntale a la gente tus redes sociales para que se mantengan informados de todas las cuestiones migratorias porque hace información muy valiosa carlos eduardo espina mi nombre y eso es todas las plataformas de texto que instogran facebook y si son las que usó es que me olvidé dije quizás tengo otra más pero no son esas nomás la que vuelvan a crear ahí nos metemos si ahí nos metemos donde sea por si crean un anudo pues ahí voy a estar también por supuesto que sí ay bueno carlos pues te agradezco muchísimo por el tiempo y por el espacio si igualmente ahí estamos que viva México ah si que viva México y que vivan todos los latinos ahí estamos saludos pues mis queridos así es como se va desarrollando este evento por estos lares les cuento que aquí están entrevistando a las personas dominadas y bueno pues el ambiente es muy tranquilo no solamente asistieron youtubers o influenciadores o tiktokers o como les quieran llamar sino que también asisten personas que quieren venir a tomarse fotos con ellos a conocerlos simplemente a tener un momento de esparcimiento social entonces está chévere está interesante me gusta me gusta un espacio para conocer gente contactos intercambiar y socializar está chévere vean ustedes las opciones de trago aquí hay uno de quexalteca licor de tamarindo curioso este no lo había visto o cervecita mijos que quieren hacerle ustedes digan a que le hacemos hoy es que la margarita siempre es dulcecita por eso a veces como que digo no sé esperen pienso oigan y dentro de toda la gente que estoy conociendo por estos lados me acabo de encontrar con un paisano colombiano hola solayn como estas hola que es dicha conocerte muy contento de estar acá en premios viva la música en New York bueno y cuentemosle a la gente tus redes sociales y a que te dedicas aquí tenemos este talento colombiano claro claro que si colombia en la casa mejor dicho acá en los United States bueno tocó el arpa el arpa electrónica y tocamos diferentes géneros musicales en este instrumento el cual ha tenido una gran aceptación y acogida en las redes sociales y también con los artistas famosos como Shakira, Alejandro Fernández, Ayun Elenos, Don Omar, Daddy Yankee, el propio Sigridari y bueno muy contento de participar en estos premios son importantes premios viva la música y conocernos acá con esta talentosa que se ve bien, entonces viva Colombia, un saludito a Colombia un saludito para todos mis paisanos, a la gente linda de Colombia y gracias por esos mensajes, están bonitos y lo motivan a uno a seguir luchando por este bonito sueño que chévere, vamos pa'lante vamos pa'lante, pendientes a lo que se viene por acá con esta creadora de contenido porque se vienen unas cositas muy brutales claro que si, chévere, chévere podemos ver la esperanza en este amor que me vuelve des continue que de todo mi caída el tiempo en ti en mi dolor guachamalito 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 ¡Hola muchachos! ¡Nos invitamos a nuestra carima en premios Viva la Música! Un fuerte aplauso para ellos. Premios Viva la Música los unió y aquí están. Bienvenido muchachos. Este reconocimiento. ¡Que viva el amor! Y ahora todo cambió, baby. Ya no puedes recuperarlo porque todo se murió. ¡Y yo creo que me regalen una fuerte bolita! ¡¿Cómo dice?! ¡Nos vimos al ritmo electrónico en Colombia para el mundo! ¡Colombia la casa! ¡¿Só que dice así?! ¡Nos invitamos a grabar! Mis queridos, pues como ustedes pudieron ver, este evento está lleno de música, de folclor, de talento, de creadores de contenido en todas las plataformas. Les cuento que este evento está lleno de muchísimas actividades y sorpresas y esto va para largo, pero como yo soy una mortal que tiene que trabajar mañana, porque este evento se celebró el día jueves, pues me tengo que ir, me voy a salir un poquito porque la música está muy duro. Ya me alejé un poquito de la música para que escuchemos mejor y bueno, pues la verdad es que me la pasé muy bien, tuve la oportunidad de conocer muchas personas, de hacer contactos, de socializar y a mí me encanta, así que bueno, este evento pinta para largo y pinta para bueno. Bueno, pues muchas gracias a Premios Viva la Música 2022 por esta especial invitación, muchas gracias, de verdad que me la disfruté con toda y bueno, pues vamos a ver si tenemos la oportunidad de vernos el próximo año, así que les pude compartir un pedacito, un poquito nada más de lo que se vivió por acá y de las personas que tuve la oportunidad de saludar, hay muchísimas la verdad, entonces ahí andaba yo como una mariposa andante por todos lados, pero les quería simplemente mostrar un poquito de lo que tuve la oportunidad de vivir por estos lados y espero que bueno, pues hayan disfrutado conmigo esta aventura y este evento, así que mis queridos, si me quieren apoyar, saben que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita, ya estoy listita para irme porque estoy lejos, un poquito lejos, como a una hora y media manejando, así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima, chaito, chaito. Chaito.